¡Suscríbete! Y bueno, ahora tenemos que salir de este lugar Aquí en este punto nos quedamos Bueno, vamos a avanzar Vale, a ver, ¿qué veo por aquí? Mira, una chica zombie por ahí ¿Dónde vas a tirarme la botella? Sin vergüenza Eso es ¿Me dejas algo? ¿Ya que he gastado vales en ti? Nada, ¿no? A ver, ¿por aquí hay algo? Sí, bien, munición Esto lo tenemos que explorar de cabo a rabo A ver, ¿quién viene por ahí? Una botella, ¿eh? ¡Toma! ¿Habéis visto lo que ha hecho Elena, no? Grande Elena, sí, señor Le ha quitado la botella al zombie Se la ha devuelto y se la ha estampado en la cabeza Muy bien, sí, señor Así se hace Vale, por aquí no hay nada más A ver Uf, como para pillar un zombie de esos, ¿eh? Por aquí Por aquí ¿Qué tal? Yeah Eso es Mira, tenemos una hierro aquí Genial ¿Quién es? ¿Quién es? Uno, dos, tres Tres, tres Ahí, ¿no? Patalón A ver A ver el de la botellita Esto les ha gustado la botellita, ¿eh? Headshot Ninguno me está dejando puntos, ¿eh? Estoy aquí matando zombies Pero para nada Porque ninguno me deja puntos Oye, había otro Se va a cargar Elena, ¿verdad? A ver A ver, a ver, a ver Había otro por aquí, pero Se ha ido a cargar Elena Bueno, pues nada Vámonos Por allí Por allí Una puerta Vale ¿Vamos? Bien Hanigan, la puerta está cerrada ¿Puedes hacer algo? Lo siento Desde aquí no Probad en el edificio de personal Tras las gradas Allí encontraréis las llaves de la puerta Voy a dejar una hierba roja Obten la tarjeta de llave Ok Pues, por supuesto Que me la llevo Vale Eso es Venga, vamos Edificio de personal, he dicho Vamos Elena ¿Qué tenemos aquí? No quites el dedo del gatillo Vas a ver qué hay a la vuelta de la esquina Entendido A ver Eso Ahí va Eso Eso Se tropieza Se tropieza Nada Vale, a ver Cuidado Espérate Aquí había Una puerta verde Que torpedes, Leon Que torpedes Genial Tanigan La puerta está cerrada No hay forma de salir Estoy en ellos Dame un minuto Venga, venga Deja que entre Deja que entre Venga Espertaos un poquito más Todo afuera Ya sabemos dónde estaba Entonces ¿Qué tal? Sí Eso es Miren la carga No tenía la granada Eso es Coge todo por aquí Esa que se va arrastrando Esa que se va arrastrando Bueno A ver Date prisa Tenemos que salir De aquí Casi me tengo La vuelta Vení para acá Vení para acá Fuera ¿Dónde vas con el bate? Adiós Vale Claro es Vale A ver Tarjeta de llave ¿Dónde puede haber Una tarjeta de llave? Tú no te mueves ¿No? Por ahí me indica Que hay algo Vale Vamos por aquí Una puerta A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ahí va Vale Este se va a mover Lo sabéis En cuanto coja la tarjeta A ver ¿Qué me decía por ahí? Anda Anda Vale Emblema de serpiente Para desbloquear Archivos o figuras Muy bien Bien Conición Luego reviso Lo que me ha dejado atrás De acuerdo Venga Una tarjeta de llave Vale 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 Cuidado porque me da la sensación de que ahora se va a levantar alguno más, esa ¿no? vale a ver por aquí vale nada por ahí ¿quién se ha levantado? ¡incémenes! tiene un punto de habilidad no hay nada más, ¿no? a ver ¿no? yo pensaba que sí, sí espera, espera vaya quebrón la ha hecho ahí, vaya suples vaya suples, digo quiebros, vaya suples la ha hecho ahí, Elena a ver lo hacemos bien joder, si le estaba dando una patada eso es bien ¿qué pasa contigo? una condena vale, fuera perfecto, venga vale más puntitos por aquí a ver, ahí tenemos un amiguete a ver el amiguete cuidado con la botellita cuidado con la botellita perfecto 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 y se han terminado eso tampoco eso tampoco vale 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 a ver a ver, ese que tiene en la mano ese que tiene un cuchillo cuidado vale con el cuchillo cuidado ahí va toma eso lo mates a punta para vale ya está venga vamos, Elena a ver a ver cómo era no, espérate adelante eso es por aquí de acuerdo atrás recibido vale atrás recibido venga recibido damos órdenes pues como lo hacíamos en Resident Evil 5 así va vale a ver ¿por qué te has cambiado? eso es debería de peligro venga ahí aquí zombi cuidado con el del palo eso es perfectísimo el del palo ya no no tocará narices vete por aquí, Elena ¿dónde vas tú? Tristán ¿dónde vas? tirándote ahí vale cuidado consumimos hachas sí, señor por aquí ¿qué tenemos? delante a la derecha ya casi han llegado a seguir aquí pasamos corriendo vamos a lo mejor eso es acabamos de encontrar nuestro billete de salida aquí ¿dónde? aquí estoy buscando ahí la guantera la guantera la guantera de llaves a ver ahí ahí está es muy bueno si esperen empataos hemos salido del campus ya solo nos queda salir de la ciudad sin que nos maten que va genial, genial, no podía ser tan fácil verdad mierda Leon, Helena, ¿estáis los dos bien? más o menos pero necesitamos otra forma de llegar a la catedral bueno, he encontrado una ruta subterránea más segura las alcantarillas, ¿no? genial venga, métete por ahí entendido estoy bien démonos prisa ¿qué pasa? ¿son las alcantarillas? venga, vamos a la catedral allí te lo contaré las aguas mientas voy a contarlo todo acerca del incidente de Raccoon City pero mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad sé a qué se refiere podría crear más problemas que otra cosa esa lección la aprendí en el ejército las armas bioorgánicas son una amenaza global y la culpa es nuestra en parte hay que empezar de cero y colaborar con el resto del mundo si queremos poder luchar contra esto decida lo que decida lo apoyo siempre he valorado tu amistad, Leon debemos asumir la responsabilidad y acabar con esto esto va a ser duro venga venga, por ahí la catedra se espera venga, por ahí la catedra se espera una pena vale, pasada por ahí por aquí vale a ver me trae uno de armas a ver, munición munición adentro vamos vamos, adentro vale tú me vas del tren o del metro no podré contactar podré rastrear vuestros movimientos pero tened cuidado bueno, cuidado con eso eh cable eléctrico y un charco de agua buena combinación eh un zombi vamos a dejar que se acerque ya que viene uno solo nada más uff, como viene de rápido este ¿dónde vas tú? me deja lanzar sin vergüenza no deja nada ¿no? despacio eh no me quiero sacar muchos vale punto de control mira, le salta la gorra ahí mira, le salta la gorra ahí bueno, joder no se da por que no le estoy metiendo de tiro bueno, y este? mira mira eso lo que he tenido que haber hecho mira sale más por detrás vale ahí me estoy quedando sin vida eh mira 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 bueno lo bueno es que se habrá llevado por delante todos los zombis ¿no? ¿cómo pueden funcionar los trenes? si pues ya lo ves no había nadie en los controles el expreso de los zombis el expreso de los zombis jajaja atentos al tren eh atentos al tren a ver que es ese grito adios perros vale vale, no me dejan nada ¿no? cuidado llena voy a ayudarla pero... ahí está ahí está ha caído bien ya está ¿no? perfecto por ahora elena está cumpliendo eh ahí va atentos eh dale dale eh toma cuidado la virgen por los pelos eh pero por los pelos macho atentos a los trenes eh atentos a los trenes eh al final me cazo alguno eh eh venga llegamos llegamos ja zombi eléctrico ¿lo veis? bueno zombi eléctrico y en llamas eh a ver eso es eso es eso es ni te muevas ahora sí que me interesa vía al viniera al tren ah me quito toda esta gentuza que muerto la virgen la virgen vale venga adentro eso es por aquí genial justo a tiempo ese fuera hay otro aquí pisado vale genial vale esta eso una buena patada nos la quitamos de encima pero rápido por aquí vale punto de control a ver atentos al tren eh ah mira se esta aqui parado mira donde hay un medallon hombre se supone que por esta vía no puede pasar el tren ¿no? por esta no pero a lo mejor por la otra si vale por ahí no puedo pasar estaremos atentos voy a ir pegado a la pared para evitarme líos vamos uno, dos, tres mucha, mucha, mucha gentuza viene eh venga ahora es cuando tiene que venir un tren a ver es que de un tren ¡que voy a dar la pared! ¿que va a dar la pared? pues que es que la pared me ha cazado cuando me la estaba quitando encima no podía hacer nada Genial Ahí tienes que no podía hacer nada Ahí no podía hacer nada Vale, pero ya sé que el tren va por el otro lado Con lo cual, el emblema Eso es Se supone que por esta vía no circula ninguno, ¿no? Venga Venga Vamos, vamos Atentos a las palabras de Elena, que nos avisa cuando viene un tren Voy, 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 voy Vale, genial En vez de ayudarla, me pongo a rematarle Venga, venimos para acá Cuidado, un tren ¿Un tren dónde? Ah, aquí no es No está viva Uf, ha cazado ya no, Elena Bueno, más que ya no puede morir Es que se tiran, eh Los condenados Toma Ven, ahí ¿Alguna más? Ahí Eso es Buen remate Vale Atentos a los trenes, eh Este es el que ha pasado antes Se van a apagar las luces No sé si es buena o mala señal eso A ver ¿Por aquí hay algo interesante o no? Nada por ahí Nada A ver ¿Por dónde? Aquí Y también es No dejan nada, ¿no? Vale A ver A ver, a ver Venga, entremos No podremos salir esto Quiero echar un vistazo ahí dentro Ayúdame a subir Vale Pero no me dejes Detrás de mí Vamos De acuerdo Se supone que ahora no se abre ¿No? Ahí está Vale Bueno, ¿cuánta gente usa hay aquí? Cuidado ¿Sí? ¿Se ha movido alguno? Sí, ese Te has movido Que te he visto Golfo Madre mía Se desintegra A ver Nada, ¿no? Vale ¿Se ha subido? A ver Uf, qué más suena eso, eh ¿No se mueve ninguno? Sí Ahí va Qué puta Me ha echado encima Vale ¿Qué pasa? Plena Dos remates De un solo golpe Muy bien Vamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? No se mueve Ese se va a mover ¿Verdad? A ver Toma No, pues no se mueve Como me cañan A ver Por aquí hay algo interesante Nada Mira Vale Cuidado con este metro Que es lo mismo Echa a andar, eh Este tren Mejor dicho Bueno, sí Es un metro Es un tren subterráneo Vale Esto es una Estación Cuidado No se mueve Eso he cogido Es bomba Con control remoto Vale 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 Anda ¿A Peter? ¿A Peter? A este paso Nunca llegaremos A la cama Espera No 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 la hagas Ya la valía Ya la valía Peter no aguanta Sí, Peter no aguanta A ver, a verás Nada Hace puñetas Peter aguanta Venga Vamos a dejar que se acerquen Y petardito Venga Tómalo a un lado Por si me viajan Uh Veo que estos son De los que escupen Por aquí Vale Vente para acá, Elena Vamos Oye Esto de ahí detrás Nos habrán levantado ¿No? No Vamos 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 Deja que se acerquen un poquito más Un poquito más Un caos Un poquito más De aquí no llegáis ¿Eh? Upa Muy buena Sí, sí Uno fuera Cuidado Está escupiendo El reajor del bueno No tiene pierna Está muy bien Esa es inmortal ¿Eh? Esa es inmortal Adelante Vale Ataca, Elena Sí No tiene en mi cabeza Tiene Todo bien, Elena Por ahí Vale Se ha levantado No me lo puedo creer Será otro Que no Que aquí no me puedes Ejepir Toma Chazo Increíble Está vivo todavía El bicho ¿Eh? Voy a hacer puñetas ya Hombre Venga Resolvamos el aliento Un poco Se ha levantado De ahí atrás Vale Vente para acá Mira ¿Qué lleva ahí? ¿Qué es complete? No te va a hacer Fajar Eso Bueno, bueno Pero bueno Te haces tú lanzándote Fuera Un auténtico infierno Bueno, bueno, bueno ¿Por aquí? Dirígete a la catedral Deberíais poder cruzar esa zona Para ir a la catedral Mantened el canal abierto O si os veis en la puerta Pero ¿Qué es esto? ¡Joder! ¿A dónde vas tú? ¡Bombero! Mira Toma, tiene el bombero Eso es ¡Lion, cuidado! ¡Lio, ahí va! Creo que es lo mismo Que la punta de la Por ahí salió uno corriendo Otro A ver Bien Eso es Perfecto Bien Bien Bien, bien, bien Limpiando la zona Aquí Llevo esto Aquí hay un bau Para darle una batalla Bien Muy bien, Elena Muy bien Punta la habilidad Está teniendo A ver Si está al otro lado De la valla No lo puedo A ver ¿Tú qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera Te sacaré ¡Pero qué es esto, tío! A ver, a ver, a ver A ver Fuera la cabeza Perfecto Aquí hay dos cosas que me vienen muy bien Adelante Venga, hasta cabina Bueno No, pues venga Te sigo Pasemos de ellos Sí, porque los hay algunos con ametralladoras ¿Eh? Combis soldados de estos ¿De aquí? Venga Salía marido Adelante ¿Ves? Pero bueno, tío Es vergüenza Por aquí Adelante Recibido Vamos Ya no hacen los zombies como los hacían antiguamente Muchos más duros y resistentes Estos son de plastilina A ver, la orden para... Para seguir Sígueme ¿Tú te vas a levantar? No, no Vale Venga Rectísimo Sí Te suena, ¿verdad? Venga Pasamos corriendo Aquí Paso de todos vosotros Paso, paso, paso A ver ¿Qué hacemos aquí? Venga, munición Muy bien ¿Qué pasa el lina? ¿Tenemos problema? ¿No? Venga Para arriba Venga Ayúdame a empujar esto Se nos van a echar encima con el ruido de esa alarma Solo si nos quedamos aquí Vamos Venga Entre los zombies que hay, los trastornos que viven desesperadamente Virgen Por aquí Elena Rojo moderno Sebastegarito Buena idea Manteneos en interiores cuanto podáis Estaréis más seguros Tal vez podamos recuperar el aliento Vale ¿Te has olvidado de que tenemos prisa? A ver Por aquí a ver si hay cosillas Para coger Ese no se mueve A ver Parece que no hay nada, ¿no? No Venga Por aquí Mira Hay un arma ahí No lo están indicando ¿Tú no te levantas? Sí Se ha desintiagrado Con un pisotón, ¿eh? A ver Vale Aquí el amigo tiene un arma Vale Por aquí, ¿no? A ver No se mueven No No se mueven No se mueven No se mueven Vale Maldita sea, está cerrada Vale Encuentra la llave ¿La tendrá alguno de estos? Esta No te muevas Vale Vale Vaya, hombre Vaya Vale 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 Genial Gracias, Selena Vale Vale Escopeta Cinco disparos Bueno, por el momento Sigamos con esta No puedo hacer nada Abramos A ver, Selena Aparta un poquito Es un zombi que tiene el poder de convocar magia Ese grito Es como si alguien arañase una pizarra ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde está el condenado ese del grito? A ver A ver A ver A ver ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Chulo Ha caído, ¿no? Bien Escondemos El mismo grito les hace daño A ellos también Genial Tontería hecho ahí Bien Munición de la Escopeta Recarga Vale Cinco disparos Por aquí no sé si me dejaba algo Porque por aquí han venido todos los zombis ¿No? Ya está todo despejado Vale Vale ¿Puedo saltar? No, no me deja No, no me deja saltar por la ventana Mira Mil puntos de habilidad Muy bien Vale A ver Puerta No hay nada Vale, no A ver la escalera ¿Dónde nos lleva? Ah Pues no hay nada Por aquí tampoco De afuera Venga Salta Sube y arriba A ver A ver Está poniendo así Mira En la escalera Esa me evita Vale Eso es A ver, a ver, a ver No hay problema Tienes tú Vale Vale Despejado Sí A ver si puedo Llego, llego No, no No llego A cogerlo Bueno, pues nada Vámonos Por ahí nada A ver Sí A ver Como video curas Bastante bien Vale Recarga Vale Un garito Un garito Un garito Un garito Un emblema Apareció nada más Por aquí ¿Qué me decía ahí? Ah La puerta Para abrirla Bueno La puerta Para abrirla Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque Porque Ahora viene Un pollo Bastante gordo Entonces lo vamos a dejar En este punto Justo a punto de cruzar la puerta Y seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo De este Resident Evil 6 Como siempre digo amigos Gracias por pasarlos Gracias por echar unos minutillos Viendo mis videos Os mando un saludo Ya sabéis Os seguimos viendo por el canal Cuidaos Gracias por ver el video Gracias por ver el video